Súper, súper larga No la hagas tan larga, por favor Ok, si no quieres que la haga tan larga Y no quieres nada de explicación Rojo, rojo, rojo Échate tinte rojo y así se te va A quitar el verde Es lo básico, puedes dejar de ver El video hasta acá si quieres ¿Verdad que no es tan fácil? Y por eso tiene que haber Toda una explicación ¿Cómo estamos? Yo soy Mel, soy estilista Profesional y estoy muy 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 contenta por muchos motivos Uno de ellos es que Uno de mis últimos videos, o el último Acerca de colorimetría, creo que es el único Acerca de colorimetría Obtuvo muchísimas Interacciones, es el que más vistas Tiene hasta ahora y para eso Estoy yo, para enseñarles Para apoyarlas Para ustedes que no se dedican Al estilismo O tal vez eres alumna No lo sé En la clase pasada Iba a decir En el video pasado Tratamos los shampoos matizadores Me llegaron algunas preguntas Acerca de Ayuda Tengo el pelo verde Podemos tener el pelo verde Por una infinidad De razones Las más comunes es Me pinta el pelo de azul Se me está cayendo Y ahora lo tengo verde Puede suceder porque Tengo un pelo amarillo Y le puse matiz azul Y se me fue a verde Y a la alberca Y en la alberca Le ponen un poco de cloro Esta tintura que hace que Nosotros digamos Oh si me quiero meter Parece el océano Es colorante Esos son algunos de los motivos Por cual puedes tener el pelo verde Y ahora como solucionarlo Colorimetría Tengo el tono amarillo Ah no Tengo verde ahorita Sale Que voy a utilizar Para combatir Ese verde Lo opuesto Vale Estos son colores complementarios Lo opuesto Voy a utilizar El rojo Me mata Ese verde La primera fórmula Que puedes utilizar Ay no Otro motivo Por el cual estaba bien contenta Mi clienta O sea yo ya iba a hacer Este video como Super teórico Y nada más Hablando Pero acabo de tener Una clienta Que se cortó Este cachote Ya sé Algunas intentando Que nos crezca Y ella me dijo No Me vuelvo a crecer Así en cinco meses Total que Vamos a probar Todo lo que yo digo Con este pelito Lo voy a hacer verde A propósito Para este matiz Mezcle un 1033 Que es un rubio Dorado intenso Y un poco de azul Recordemos que azul Y amarillo Nos dan el verde Y solamente es para Que no lo hagas Si tu objetivo No es tener un viso verde Ya tenemos Nuestros mechones Ya nos quedaron Un poquito más Verdes O azuladitos De lo que me hubiera gustado Pero todavía está El viso verde ahí Lo que vamos a hacer ahora La opción número uno Es la opción más fácil Y la que creo que Todos sabemos También la opción Que es un poquito Más agresiva Un peroxido De volumen 10 Mezclamos Y lo agregamos A nuestro mechón La opción número dos Es tomar un poco De shampoo De colorante Crema de oxidar De la altura Número 10 Y aplicamos Como lo hicimos En el otro mechón Lo saturamos Muy muy bien Para que penetre todo Y vamos a ver Cómo embulsiona Esto se llama Decapan La opción Que tenemos Número 3 Es tomar un poco De crema Un poco de mascarilla Y poner un tinte 566 Un 566 Es un rojo Y vamos a agregar Este tinte rojo Porque recordemos Que lo opuesto Del verde Es el rojo Y el rojo Va a neutralizar Ese viso Empezamos a saturar Muy bien Nuestra mechita Y vamos a dejarla Reposar Para ver Cómo embulsiona Nuestra última mecha Ahí está Toda verde Lo que vamos a hacer Es agregar Un cromo rojo Que es el 6000 En la gama de yellow Y el rojo El cromo Solamente es El tinte puro El color puro Y este Vamos a ver Cómo embulsiona Esto Aquí ya tengo Mis cuatro mechas La primera mecha Es con decolorante Y peróxido de 10 La segunda Es un decapan Con peróxido De colorante Y shampoo El tercero Es un tinte 566 Con un poco De mascarilla Y en la opción Número 4 Es cromo Las primeras dos opciones Ya las tengo Pues bastante decoloradas Así que vamos a lavar Para ver Cómo queda El resultado final Ahora ya Solo queda esperar A que hagan efecto Nuestros rojos Ya hemos lavado Las primeras dos opciones Y como podemos ver No hay absolutamente Nada de viso verde Está claro Un amarillo Pero habría que agregar Un matiz Para neutralizar eso Y que nos quede El color deseado Pero al menos El verde Ya no está Ya nos toca lavar La opción del 566 Con la mascarilla Para ver Cómo nos queda Estamos lavando Muy muy bien Para retirar Todo ese pigmento Y listo Ahora vamos Con la cuarta opción Que es el cromo Con un poco De pigmento rojo Le estamos lavando Retiramos todo Ese cromo rojo Y vemos Cómo queda Como vemos Ya No se ve Absolutamente Nada verde Pues listo muchachos Así ha quedado El resultado De nuestras mechitas De cómo hemos retirado El azul Aquí va Aquí va la mecha Número 1 Que hemos quitado Con decolorante Es un poquito Más agresivo Si no quieres Algo tan agresivo Puedes agregar Shampoo Se convierte En decapan Y el resultado Pues es prácticamente El mismo Aquí va el resultado Con agregar Un poco de pigmento 555 Que sería este Y aquí está El resultado De agregar Un cromo rojo Si te gustó Este video No olvides Suscribirte A este canal Darle like Dejarme un comentario Y si tienes alguna duda Escríbeme por Instagram Y listo Besos Bye